Se está en la etapa de inscribir a los alumnos que puedan asistir a estas 114 escuelas que van a estar abiertas. Por eso, hago la invitación a los padres de familia de las escuelas primarias para que asistan a las escuelas, se acercen con el director de la escuela y le pregunten si va a haber escuela de verano. ¿Qué quiere decir padre de familia? Quiere decir que tendrán actividades las escuelas en el espacio de dos semanas, comprendidas del 24 de julio al 4 de agosto. Se darán las materias de español, matemáticas e inglés. Viene a ser un reforzamiento para tus hijos de estas materias. Por eso es importante que si quieres que tus niños reciban este reforzamiento de materias, acudas con el director de la escuela, le preguntes si hay escuelas de verano y si tú lo consideras así, inscribirlas para que se comience a trabajar del 24 de julio al 4 de agosto. Estamos en esta etapa. La próxima semana se cerrarán las inscripciones.